Soy como una loca, palabra no me toca, adentro hay un volcán, de pronto voy a estallar, yo no quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación, soy como un lamento, lamento boliviano, un día empezó y nadie va a terminar, y nadie me hace daño. Y yo estoy aquí, y borracho y loco, y mi corazón, idiota, siempre brillará. Y me brillará Y yo te amaré Y te amaré por siempre Y nena no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar